Preparándose. Partieron. Hermano Mayor en la delantera. Segundo, Kashmi Ban. Esta corta instancia pasa al primer lugar. Segundo, Hermano Mayor. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Caetano. Quinto, Big Dilan. Sexto, Excel. La séptima ubicación, Lady Pitusa. De los 1300. Kashmi Ban mantiene el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, por fuera, Caetano. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Hermano Mayor. Quinto, Big Dilan. La sexta ubicación, Excel. Séptimo a cuatro cuerpos, Lady Pitusa. Acercándose la curva de los 900. Mantiene el primer lugar, Kashmi Ban. Dos cuerpos. Segundo, Caetano. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Hermano Mayor. Quinto, Big Dilan. Sexto, Excel. La séptima ubicación a seis, Lady Pitusa. Girando la curva. Kashmi Ban mantiene el primer lugar. Cuerpo y medio. Segundo, Caetano. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Hermano Mayor. Quinto, Big Dilan. Sexto, Excel. La última ubicación, Lady Pitusa. Están entrando a tierra derecha. Mantiene Kashmi Ban en la delantera. Segundo, Caetano. A cuerpo y medio. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Hermano Mayor. Por fuera, quinto, Big Dilan. Sexto, Excel. Último, Lady Pitusa. Van a enfrentar los 400. Kashmi Ban mantiene el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Caetano. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Hermano Mayor. Quinto, Excel. Sexto, Big Dilan. Última, Lady Pitusa. Aumenta su ventaja. Kashmi Ban, seis cuerpos. 200 metros finales. Segundo, Caetano. Tercero, Big Dilan. En el cuarto, por fuera, Hermano Mayor. Quinto, Excel. Está en cuarto lugar. Pasa a la tercera ubicación. Sigue muy fácil. Kashmi Ban, seis cuerpos. Y gana Kashmi Ban. El segundo lugar. Lo define en el ser con Big Dilan. En el cuarto, queda Levi Pitusa. Quinto, queda Caetano. Penúltimo, Hermano Mayor. En la última ubicación, Malibu Raider. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Hermano Mayor. Por fuera, quinto, Big Dilan. Sexto, Excel. Último, Lady Pitusa. Van a enfrentar los 400. Kashmi Ban mantiene en primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Caetano. Tercero, Malibu Raider. Cuarto, Hermano Mayor. Quinto, Excel. Sexto, Big Dilan. Última, Lady Pitusa. Aumenta su ventaja. Kashmi Ban, seis cuerpos. 200 metros finales. Segundo, Caetano. Tercero, Big Dilan. En el cuarto, por fuera, Hermano Mayor. Quinto, Excel. Está en cuarto lugar. Pasa a la tercera ubicación. Sigue muy fácil. Kashmi Ban, seis cuerpos. Y gana Kashmi Ban. El segundo lugar. Lo define en el ser con Big Dilan. En el cuarto, queda Levi Pitusa. Quinto, queda...